hola cómo están les habla cupones 2018 mj es una pequeña compra que hice en cbs esta es la oferta que gastas 10 dólares y te dan y cv de 3 dólares límite de 1 por tarjeta en esta ocasión están a 2 por 7 dólares compré estos dos y el tercer producto me lo cobraron a 4 con 99 entonces me hizo un total de 11 con 99 entonces di este cupón de 3 dólares en 2 en garnier que dio la cajita roja la semana pasada y entonces di dos cupones manufactureros este de tres dólares en la compra de dos y este de dos dólares en la compra de uno el cupón dice límite de uno por eso solamente compré uno si no hubiera yo comprado los dos entonces así se me dio un total a pagar de tres dólares con 99 pero me regresaron los tres dólares de icb quedándome a 99 centavos y los divido entre los tres productos me queda 33 centavos por cada uno pero si tienen la aplicación de ese bienestar está regresando tres dólares en la compra de estos dos productos así quedando gratis con una ganancia de dos dólares y un centavo más aparte está contando para el club de belleza aquí se está acumulando un dólar y 19 centavos y aquí les enseño mi recibo aquí están a dos por siete dólares y aquí está tercer producto 4 con 99 se aplicó muy bien el cupón de tres en dos y aquí están los cupones manufactureros bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye